El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Marty Batres, dio instrucciones En su cuenta de Twitter, el senador por Morena se refirió a la información periodística publicada este lunes, donde se expone la existencia de una partida de 50 millones para los legisladores federales, solo por el inicio de la legislatura y para que compren automóvil y computadora. Al respecto, Batres Guadarrama informó que giraría instrucciones a la Secretaría de Servicios Administrativos para evitar que se realice ese pago a los senadores. El día de hoy sale esta noticia en arroba reforma, he instruido al secretario administrativo del Senado, Roberto Figueroa, para detener eso. Las reglas han cambiado. No habrá apoyos para recibir coches ni para ningún privilegio. La dieta se va a disminuir y no habrá bonos, escribió. El día de hoy sale esta noticia en arroba reforma. He instruido al secretario administrativo del Senado, Roberto Figueroa, para detener eso. Las reglas han cambiado. No habrá apoyos para recibir coches ni para ningún privilegio. La dieta se va a disminuir y no habrá bonos. pic.twitter.com barragpeunkmuno, martibatres, arroba martibatres, september 3, 2018.